¿Qué es la necesidad de recuperar el trabajo? Cuando aparece la necesidad de recuperar el trabajo, al cual el neoliberalismo no lo llama trabajo, sino empleo, y parte de la base de que trabajar significa trabajar para alguien, cuando se piensa en recuperar el trabajo, se piensa en el análisis de la capaciociosa nacional y el análisis de la posibilidad de aportar inversores pymes, aportar inversiones del Estado, e incluso aportar inversiones extranjeras, entrando en el juego de la discusión del neoliberalismo. Y se piensa una y otra vez en que este gobierno está destruyendo puestos de trabajo cuando en realidad el gobierno anterior creó puestos de trabajo, uno y otro en la misma estructura. Ninguna de las cosas que estamos diciendo para cuestionar la capacidad de generación de trabajo del proyecto económico actual tiene algún punto de contacto con las necesidades comunitarias. Nunca hemos dicho, por ejemplo, que bastaría ir a cualquier lugar del conurbano, recorrer el conurbano, ver la estructura de funcionamiento de la vida cotidiana en un barrio para descubrir allí que si ese barrio se ocupara de producir sus veredas, sus calles, su energía renovable, su alimento cotidiano y la cantidad de cosas que hace la subsistencia elemental probablemente tendría plena ocupación.